Villaros viejos, tierras heridas, donde mi vida me llueve de mar Villaros viejos, tierras heridas, donde mi vida me llueve de mar Villaros viejos, Villaros viejos, tierras heridas, donde mi vida me llueve de mar Villaros viejos, tierras heridas, donde mi vida me llueve de mar Villaros viejos, tierras heridas, donde mi vida me llueve de mar Villaros viejos, tierras heridas, donde mi vida me llueve de mar ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el Señor de la Resurrección!